Muy bien, tan solo 11 minutos, nos separan de las 10 de la mañana aquí en Salis 304.3 FM a todas las personas, usuarios y usuarias que siempre están pendientes de la programación de la emisora pues aquí estamos en el programa Línea de Acordeones que bueno, aún no tenemos día definido, creemos que va a ser sábados y domingos de 9 a 11 estamos en conversaciones con Lisandro Varela a ver qué espacio, yo creo que es ese de 9 a 11 de todas formas, oportunamente lo estaremos informando, sí señor pero es sábado y domingo, de eso sí estamos completamente seguros temprano, sí señor, como dice Olímpica Estéreo temprano es más bacano, sí señor, así mismo es y bueno, pues escuchamos al mono Zabaleta con su adelanto de la nueva producción al lado de Poncho de las Preyas, esto que se titula Que Vaina, letra de Omar Geles así ocurre, sí señor, es bastante deseo bueno, por aquí tenemos saludos, sí señor aunque no hemos dado el número telefónico, pero tenemos saludos para complacer a William Enrique Ortega en el Molina, en el Molino, de alguien muy especial que lo quiere bueno, saludos para William Enrique Ortega lo están queriendo bastante, gracias señores y bueno, también saludamos muy especialmente a la señora Miriam Serpa saludos para ella que está en sintonía y bueno, pues es propicio el momento para darle un saludo a las personas que siempre han creído en este proyecto que no solo ha sido Salitre sino que ha sido cantidad de programas que hemos realizado en el transcurrido tiempo de los años desde que empezamos en Laguna 90.13, señores hace bastante tiempo cuando se inició la emisora después estuvimos en Samu y bueno, pues ya luego con el proyecto Salitre en el que hemos estado bastante pendientes y hemos estado pues bien cercanos incluso hemos estado al frente de la emisora en algún momento y bueno, pues ahora nos encontramos aquí nuevamente en este proyecto que se llama Línea de Acordeones y bueno, pues agradecer mucho a las personas que siempre están atentas, siempre están apoyándolo y están estimulando, dándole pues gestos de apoyo y de cariño a uno y bueno, pues especialmente pues quisiera agradecer muchísimo pues a las personas que están siempre pendientes y bueno, ya hay una colega que siempre nos ha estado apoyando bastante nos ha estado emitiendo pues sus gestos de... de solidaridad pues con los programas que realizamos y bueno, es una colega de Recreo 106.5 así que bueno, muchísimas gracias a Luisana Vera siempre está bastante pendiente de nosotros y bueno, le debemos bastante así que saludos para ella y varias que siempre está atenta con los proyectos que nosotros siempre estamos ideándonos por ahí y bueno, no solo para ellas cantidad de personas que de repente en este momento se nos escapan pues y estamos bien pendientes para ese programa y bueno, vamos en este momento tenemos a propósito pues del tema que vamos a sonar a continuación dentro de unos segundos hace unos días atrás hubo una visita bastante productiva digámosla en este sentido de un gran amigo nuestro también que es Jesualdo Bolaño Bolañito, el hombre que en sus comienzos pues hizo pareja musical con Poncho Cotes Jr., con Juan Piña y luego con Marquitos Díaz en Los Pechichones y bueno, a partir del año 1994 por ahí hizo el conjunto Los Hijos del Rey con Esteban Chicho Valles y bueno pues a partir de ese momento empezó a cantar música cristiana gracias a la conversión que tuvo Jesualdo Bolaño por ahí tenemos el testimonio y todo incluso pues tenemos que irlo colocando en el transcurso de los programas pero esta visita que hubo a finales del mes de febrero a su Colombia natal porque bueno, ahora reside en los Estados Unidos Jesualdo Bolaño visitó a un gran artista a un gran cantante que tiene una trascendencia musical en la música vallenata que es el jilguero de América, Jorge Oñate y que bueno, incluso pues las personas que están atentas a la novela de Dios Més Díaz bueno, aparece con otro nombre aparece Jorge Olarte pero es Jorge Oñate y bueno pues tenemos aquí una nota bastante enriquecedora de Hernando Ballesteros y esta nota se titula del jilguero de América al jilguero del cielo y bueno pues es que la palabra del señor tocó las puertas del corazón de Jorge Oñate el jilguero de América expresó en un video publicado por Jesualdo Bolaño en su cuenta de Facebook que desde ahora en adelante le cantará al señor bueno, el jilguero de América que fue rebautizado por la acordenista como el jilguero del cielo prometió que pronto estaría grabando una producción con canciones dedicadas a Dios en vez de la parrana de la mujer sería la palabra de la mujer vamos a cambiarle las letras a esas canciones para que ahora laven al señor comentó Bolañito en el video que tiene una duración superior a los 6 minutos bueno, de visita en el hogar de Jorge Oñate pues recibió a Bolañito y antes de dar el anuncio que generó muchas reacciones en las redes sociales el acordenista presentó al cantante como una persona exitosa que había sido galardonado en muchísimas ocasiones pero que desde ahora la va a dar solo a Dios Jorge es una leyenda viviente en la música vallenata es mi hermano en Cristo en la fe y conoce mucho la palabra del señor dijo Bolañito el julguero agradeció la visita de su compadre de Sacramento quien cada vez que llega a nuestro país proveniente de los Estados Unidos lo visita y luego saludar a los pastores del mundo y a toda la gente de Dios se mostró complacido de que un pastor de Dios estuviese en su hogar tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pidas y con fe pides lo que quieres ya verás como se glorifica interpretando a dúo al final del clip y luego anunciaron que el próximo bueno el pasado 6 de marzo estarían juntos en Fonseca la Guajira y bueno pues al cierre pues de la edición de este diario digital no habían contactado no habían logrado contactarse con Jorge Añate pero bueno también pues fue propicio pues esa visita para tomar en cuenta otros casos como ha sido Chico Cervantes que fue parte de los corraleros de Majahual Jesualdo Bolaño el pan de maestre Omar Geles Héctor Zuleta García Juan Guillermo Zabaleta y bueno son algunos de los artistas que se han convertido al cristianismo y bueno pues muy buena muy buena esa noticia esa información dio vuelta por las redes sociales y bueno pues fue muy productiva la visita de Jesualdo Bolaño a Colombia con su esposa Anelina Campos y bueno de verdad un saludo para ellos que siempre están bien pendientes de nosotros tenemos muy buenas comunicaciones y bueno pues deseándole el mayor de los éxitos al ministerio musical de Jesualdo Bolaño y Anelina Campos allá en los Estados Unidos y bueno a propósito de ello pues vamos a escuchar un tema letra de Ramón Bolaño esto es la producción más reciente que grabó Jesualdo Bolaño con su acordeón y su voz esta canción se llama Enamorado de Ti y es parte del disco Pacto de Amor de Jesualdo Bolaño esta producción es dedicada justamente con temas para rescatar la familia para rescatar el matrimonio para evitar la separación de las parejas y bueno este es un tema que trae muy buena letra muy buen mensaje así que nos vamos a escuchar a Jesualdo Bolaño con esto que se titula Enamorado de Ti nunca pensé que llegaría a amarte tanto que llegaría a quererte tanto mi regalito de Dios que llegaría a confesarte que te amo mi amor mi amor hoy doy gracias a Dios por haberte conocido por ponerte en mi camino mi amor te llevo en mi ser y prometo ante Dios que cuidaré este amor tan nuestro que te amaré con todo mi corazón y mis fuerzas también profundamente enamorado de ti ahora yo vivo enamorado de ti profundamente enamorado de ti y es que yo vivo enamorado de ti Abraham amo a su Eva también y Abraham vivió con Sara feliz Dios dijo se unirá el hombre a una mujer y por eso es que yo te amo a ti yo te amaré con todo mi corazón y como vas a un frágil te cuidaré y todo mi amor por siempre te daré como lo manda el Señor Abraham amo a su Eva también y Abraham vivió con Sara feliz y Dios dijo se unirá el hombre a una mujer y es por eso que yo te amo a ti mi vida gracias a Dios porque nuestro amor es grande y aunque hayan dificultades aquí seguimos los dos gracias mi amor porque has podido aceptarme tal como soy y amarme así como te amo yo hoy te pido un favor que es el primer mandamiento que ames primero a Dios de alma y corazón y después me ames a mí gracias por darme amor en verdad te lo agradezco pero si primero amamos al Señor viviremos feliz profundamente enamorado de ti ahora yo vivo enamorado de ti profundamente enamorado de ti y es que yo vivo enamorado de ti Abraham amo a su Eva también y Abraham vivió con Sara feliz Dios dijo se unirá el hombre a una mujer y por eso es que yo te amo a ti yo te amaré con todo mi corazón y como vaso frágil te cuidaré y todo mi amor por siempre te daré como lo manda el Señor como lo manda el Señor Adán amo a su Eva también y Abraham vivió con Sara feliz y Dios dijo se unirá el hombre a una mujer y es por eso que yo te amo a ti y ahora un vallenato celestial y al y al agárrate de la mano de Dios cuando tengas una dificultad no vayas a cometer un error que Dios nunca te lo va a perdonar porque solo Él es la protesta de quitarnos las vidas que nos dio sé valiente para solucionar los reveses que puedas encontrar como prueba fue que Él no las mandó anda y sube y suelta esa soga que tenías para suicidarte y verás como cambia ahora tu vida de aquí en adelante y verás como cambia ahora tu vida de aquí en adelante pedirle pues la mano a Dios que nunca te la va a negar grande es la vida y te la dio solo Él te la puede quitar grande es la vida y te la dio solo Él te la puede quitar też chau perderemos No te lances a ese abismo, no lo reflexiona Y ponte a analizar que la ofensa más grande es para Dios Quien se mata no va a solucionar un problema Más grande va a afrontar cuando toque a las puertas de Dios Si la depre te vuelve a molestar no le pares Bola y ven a cantar este coro de la mano de Dios Desmonta y tira esa pistola que tenía para dispararte Y verás como cambia ahora tu vida de aquí en adelante Y verás como cambia ahora tu vida de aquí en adelante Pedirle pues la mano a Dios que nunca te la va a negar Grande es la vida y te la dio, solo él te la puede quitar Grande es la vida y te la dio, solo él te la puede quitar Muy bien, tan solo 5 minutos han pasado después de las 10 de la mañana Aquí en Salí 304.3 FM estamos escuchando el programa Línea de Acordeones Bueno ya comenzamos la segunda hora del programa Vamos a comentarles, bueno si estamos escuchando a Alfredo Orozco en la voz Con los acordeones de Andrés Bello y Harold Santana Bueno un gran saludo a nuestro amigo Alfredo Orozco siempre está pendiente por ahí de nosotros Y está preparando ya su próxima producción Este tema que escuchamos se llama De la mano de Dios Letra de Andrés López Y esto hizo parte de la producción Abre Tus Ojos del año 2014 Bueno un saludo para nuestro amigo Alfredo Orozco Que en el año anterior fue ganador en los premios Bendito Vallenato Por mejor diseño de carátula en su producción musical Un saludo por ahí que estamos bien pendientes por ahí con el adelanto Que ya también hizo de su nueva producción Y bueno estamos esperando que se venga con todos los hierros Esta música celestial que nos está deleitando nuestro amigo Alfredo Orozco Bueno precisamente tenemos por aquí Como dice el operador Ah si señor Tenemos por aquí uno de los segmentos que es correspondiente a la biografía de los artistas Y bueno pues antes de comentar la biografía de este artista Nos vamos con la biografía Vámonos con la biografía de ese señor Bueno este es un artista que bueno ha hecho historia musical Comenzó como corista Se dio a conocer en el conjunto de Jorge Oñate Hizo parte al lado de Jesús Manuel Estrada Cuando hacía parte del conjunto Los Parranderos con Ismael Rudas Y bueno pues a su entrada el conjunto Los Diablictos Bueno que se llamaba así anteriormente ahora se llama La Gente de Omar Geles Pues cambió pues toda la historia musical no solo de Los Diablictos Sino pues de Alex Manga como tal Y bueno grabó alrededor de unas 15 producciones musicales Con Omar Geles y bueno pues ahora tiene su vida musical pues como solista Así que bueno vamos a escuchar la biografía de Alex Manga Y vamos a escuchar dos excelentes temas El primero es un tema nuevo de su nueva producción Se titula Será recordación esta letra es de Enrique Carrascal Y bueno por supuesto La voz de Alex Manga la acordean de Andrés el Neno Belén Y posterior a eso vamos a escuchar un clásico La canción con la que se dio a conocer Alex Manga en el año 1995 Este tema se titula No Voy a Llorar letra de Wilfan Castillo Y esto hace parte del disco 10 años de historia de Los Diablictos Al lado de Omar Geles Así que vamos a escuchar Será recordación y luego vamos a escuchar No Voy a Llorar con Alex Manga Y ahora la biografía vallenata esta semana es para Alex Manga Sus comienzos fueron en un grupo capitalino llamado Dinastía Vallenata Donde ejecutó la percusión Posterior a ello es llamado por el grupo Los Príncipes de Jorge Barrios Donde conformó parte del coro Tiempo después hace parte del grupo Arco Iris También como corista y donde la voz líder y acordeonero Eran Jesús Manuel Estrada y Víctor Rey Reyes Ganando experiencia pasa al grupo de Pablito Atuesta Y los concertistas en calidad de corista Con ese bagaje adquirido cautivo el interés del Quillero de América Jorge Oñate y empieza a formar parte de su agrupación como corista Luego en 1995 pasó a ser la voz líder del conjunto Los Diablictos Al lado de Omar Geles Donde estuvo alrededor de 15 años Actualmente Alex Manga tiene su propia agrupación Al lado del acordeonero Andrés Neno Beleño Donde ha grabado dos producciones La más reciente acaba de salir al mercado Y lleva por nombre ayer y hoy Nunca tuve fortuna solo mío Yo escucho línea de acordeones Marisol Friana y mi compadre Carlos Díaz Un amor verdadero Mi palabra está vencida ¿Para qué insistir? Tú vendrás a despedirte Sé que te he perdido Y aunque tenga mil detalles De nada servirá Nada podrá detenerte Que te vaya bien Es mejor quedarme solo Que me indigar amor Tengo que tener la fuerza Y soportar tu olvido Y abrazarme de mucha paciencia Aún no estoy vencido Y yo no voy a arrodillarme Solo ante el dolor Evitaré cualquier motivo Que haga recordarte No te preocupes mi vida Que no me moriré Y aunque tenga mil motivos Para nombrarte Tengo que olvidarte Tengo que sacarte Y aunque sangre me herida Tengo que borrarte De mis pensamientos De mi triste vida Si se me rompe el alma Entre soledades Voy a hacerme fuerte Para no extrañarte Y aunque me duele el pecho De tanto adorarte Voy a hacerme loco Para no pensarte Y aunque tenga mil motivos Para nombrarte Tengo que olvidarte Tengo que sacarte Y aunque sangre me herida Tengo que borrarte De mis pensamientos De mi triste vida En Medellín Jordan David García Y en Santa Marta Jesús David Quintero Pintoza Jesús Cristo Domínguez Huevo Huevo Todo por línea De acordeones Y en Paniza les rompe el patiño, y en Pereira la mami de Colombia, Liceo Ana El quien procurará mi herida será recordación Y aunque la añoranza vuelva hay que evitar caídas Si el suspiro de un recuerdo me hace estremecer Tan solo serás nostalgia de mi feliz ayer Son las últimas secuelas de tu gran amor Tantos sueños y promesas tiraste al olvido tú Me disfruta de las ilusiones que te da la vida Tus triunfos aunque merecidos ya no serán los míos Suerte en tu nuevo destino, que seas feliz mi vida Yo no haré ningún reproche a tu desamor Y aunque tenga mil motivos Para nombrarte tengo que olvidarte Tengo que sacarte y aunque sangre me herida Tengo que borrarte de mis pensamientos De mi triste vida Cristian Camilo, Carlos Daniel y Andrea Lucía Díaz Amores de papá Escuchas líneas de acordeones Por los 104.3 en el FM Adriana Álvarez Adriana Álvarez ¿Cómo te recuerdas? Yo lo presentí Que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? Que vivió de ti Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te vean partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te vean partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Rigoberto Barón Y Julio César Galvez En la ciudad de los parques En el Valle del Parque Un amanecer Tal vez una mañana hermosa volverás Porque alguna vez Porque alguna vez Te darás cuenta que me amaste de verdad Y tarde será Porque si tú te vas yo no te esperaré Si me dolerá Si me dolerá Pero no de esperar que tú quieras volver Y entonces volverás Recordando el amor Que hoy tú quieres dejar Y sentirás dolor Preguntarás a Dios Señor en dónde está Si yo era su ilusión Llorando buscarás Refugio en otro amor Y entonces volverán Momentos de pasión Que me conmoverán Que me conmoverán Pero juro por Dios Que no voy a llorar Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te ve a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar Muy bien Tan solo 18 minutos Han pasado después De las 10 de la mañana Continuamos aquí En línea de acordeones Por Salí 304.3 FM Quien tiene el grato Placer ahora para ustedes José Díaz Vela Me acompaña en el Control Master El doble JDJ Todos bajo la dirección Y coordinación De Salí 304.3 FM Y bueno Teníamos la biografía De esta semana Con Alex Manga Y escuchamos en el fondo El tema No voy a llorar Grandes recuerdos Esa canción Grabada en el año 1995 Fue el cantante Que sucedió A Jesús Manuel Estrada En Los Diablitos Y bueno Pues 15 años Grabó Alex Manga Con Omar Giles En conjunto Los Diablitos Y bueno Y a propósito De esta nueva producción De Alex Manga Titulada Ayer y Hoy Por ahí Comentó En su cuenta De Facebook Que bueno Aunque Disco Fuentes Que es la casa disquera Que debe sacar el disco No lo sacó Si señores El disco está en la calle Pues por cuenta propia De Alex Manga Y por cuenta Si señores De la piratería Ya está el disco en la calle Y manifestó De muy buena manera Que bueno Que aunque Disco Fuentes No lo había sacado La piratería Si dijo Que bueno Pues que de todas formas Apoyo Era apoyo Como quien dice Si no lo vendía La casa disquera Pues que lo vendieron Los piratas Lo que le interesaba Era estar sonando Con su disco En la calle Si señores Así comentó Alex Manga Con respecto A su nueva producción Por aquí nos llega un saludo Si señores Dice Para que complazca William Enrique Ortega Con la canción De Diomedes Díaz Tres canciones Con sintonía Felicitaciones Bueno Vamos a buscar Tres canciones Ya el operador Está abocado al asunto Aquí buscando Una cesta de acetatos Que tiene El señor Isandro Varela Así que estamos buscando Tres canciones Cuando la consigamos Bueno De aquí a las once La conseguimos Si señores Vamos a complacer Con su tema Tres canciones Y bueno Ya se acerca El festival De la leyenda Vallenata Este año Corresponde A la versión Número 47 Homenaje a la Dinastía López Que bueno Ha tenido por ahí Estas últimas semanas Está en la palestra En las noticias Justamente por Digamos Ciertas diferencias Con Pablo López El gran cajero De la Dinastía López Con su sobrino Elkin López El hijo de Elberto El debe López Obviamente Todos son López Sí señores De la Dinastía De la Paz Así señores Entonces Con respecto Bueno Las diferencias Han surgido Por el afiche El afiche Que diseñó La fundación Festival De la leyenda Vallenata Pues Maniquí Aquí está Elkin López Y también Muchos familiares También en el caso De Alfonso López Está manifestando Incluso Alfonso López Diseñó Un afiche En el que aparece Pablo Rafael López El abuelo El papá De la Dinastía Incluye A su papá Alfonso Poncho López El rey de los bajos Incluyen A Dagoberto López El papá De Navín López Y a Juan López Que no están En el afiche En el afiche Recordemos Aparece Miguel López El quinto rey Vallenato Pablito López El gran cajero Elberto López Alvarito López Y Navín López Entonces Bueno Ha habido ciertas Discrepancias Y bueno Por las redes sociales Ha estado Bastante Comentada Esta situación Que bueno Esperamos Que llegue a feliz término Y ya el festival Se acerca Va a ser Del 29 de abril Al 3 de mayo Entonces Estaremos esperando Que ya en esa Durante ese tiempo Pues ya se hayan logrado Limar estas asperezas Entre miembros De la misma dinastía Y bueno También a propósito De los festivales Se está llevando a cabo El El festival Francisco el Hombre En la Guajira Y también Estuvimos leyendo Esta mañana Un artículo De Toby Murgas Excelente cantante Y compositor Que bueno Los herederos De Francisco el Hombre El Francisco el Hombre Que son Romal Dorito El desaparecido Adánis Díaz Lenín Buenos Suárez Toby Murgas Carlos Huertas No han sido tomados En cuenta Por la organización Del festival Francisco el Hombre Y bueno Pues es una cuestión Digamos Que Es obvio Si son Los compositores Los cantantes Guajiro Que han dado Que han dado A conocer Esa zona Y pues Deberían ser Los primeros Que deberían Incluirse No solo Como para homenajes Sino también Como participantes Como jurados Y bueno Pues la queja Está latente Porque ya van Siete versiones De este festival Y bueno Pues no se ha invitado A ninguno De ellos Y bueno Pues la otra Queja conceptual Que siempre hemos Compartido Es las fusiones Que se le están Dando a la música Vallenata Con otros géneros Musicales Como Reggaetón Como el pop Incluso algunos Conocedores En la materia Han llegado A catalogar Lo que ahora Se trata Es de Balanato O sea Es más balado Que vallenato Si señores Así que bueno Pues ese es el comentario Festivalero Que tenemos por ahí Así que Vámonos Precisamente Vamos Con el segmento De Ahí vallenato Si señores Y esta semana El segmento Lo trae Gonzalo Arturo El Cocha Molina Excelente acordeonero Comenzó su vida musical Con Diomedes Díaz En el año 1985 Posterior a esto Hizo parte Con Iván Villazón Luego grabó Con Carlitos Malos Con Jorge Oñate Ingeniero de América Y actualmente También grabó Con Fabián Corrales Y actualmente Está grabando Con el pulmón De América Poncho Zuleta Si señores De los hermanos Zuleta La dinastía Zuleta Así que Gonzalo El Cocha Molina Pues Rey vallenato Año 1990 Y ganador También en la categoría Rey de Reyes En el año 1997 Así que Justamente Eso es lo que Vamos a escuchar A Gonzalo El Cocha Molina En su participación En el Festival Rey de Reyes Año 1997 Con un paseo Con un paseo Letra En nuestro Calixto Esto se titula Norfidia Así que Vamos con un audio Exclusivo De la tarima La plaza Alfonso López En el Festival de la Leyenda Del año 1997 Vamos a escuchar A propósito El comentario Y luego el tema Así que Con la canción Norfidia En el marco De la segunda Versión Rey de Reyes Del Festival De la Leyenda Vallenata En el año 1997 Gonzalo Cocha Molina Se presentó Con un paseo Letra Del maestro Calixto Ochoa Que lleva Por nombre Norfidia Lo acompañó En la Guacharaca Y el canto Álvaro Ñame Mendoza Y en la caja Memo Granado Este es Un tema Festivalero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué rico Mergin de ORFidia Si ruido Lo hago Ay, qué rico me tiene dormidia, pero yo no veo los motivos Yo no te he hecho nada en mi vida, para que te vibraba conmigo Yo no te he hecho nada en mi vida, para que te vibraba conmigo Línea de acordeones, con Jujube Díaz ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, Gocilla, déjate de eso, déjate de desconfianza Ay, Gocilla, déjate de eso, déjate de desconfianza Yo no como viste que quiero, déjate sin esperanza Yo no como viste que quiero, déjate sin esperanza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!